Rafael Arrocha encontró el cadáver de su hijo Isaías el 2 de noviembre de 2008 a la orilla del camino que va a Mojolo, detrás del fraccionamiento a las cumbres en Culiacán. Ni sus súplicas ni las marchas de familiares y de amigos pudieron frenar la ejecución de Isaías, estudiante de sistemas computacionales en la Universidad de Occidente. Lo secuestraron el 16 de octubre de 2008. Estaba con unos amigos sobre el Boulevard Rotarismo. La familia había colgado en varios puentes de la ciudad mantas con mensajes que suplicaban a los secuestradores que devolvieran sano y salvo a Isaías. No sirvió. Diecisiete días después lo ejecutaron. Rafaela levantó entonces un monumento en el lugar donde su hijo apareció muerto. Desde hace seis años llevan flores y veladoras. Isaías vive ahí. Limpian y riegan desde hace más de mil cuatrocientos treinta días las flores que han cultivado alrededor del monumento, que marca el lugar en que Genaro Picos, otra víctima, también fue asesinado. En la base de una cruz de mármol se lee el nombre de Genaro, su fecha de nacimiento y el día en que lo mataron, 15 de octubre de 2010. En una lona que se extiende junto a esa construcción se ve el nombre de Coco, como le decían, al mando de una cuatrimoto haciendo con los dedos la B, la B de la victoria. Genaro tenía 29 años, el día que fue atacado desde otro auto con fusiles AK-47 cuando conducía sobre el boulevard Norma Corona. Desde ese día acuden todos los días a limpiar el pequeño monumento que levantaron en memoria de su familiar. Una equivocación, once días después del año nuevo de 2011, acabó con la vida de un adolescente y dos jóvenes que fueron asesinados en las calles de la colonia Stase II. Diana, de 16 años, Jesús, de 20 y José, de 25, viajaban en una Homer. Fueron confundidos por quienes les dispararon en más de 100 ocasiones con fusiles de asalto AK-47. Desde ese día, un pequeño ángel y una veladora con la imagen de San Judas Tadeo resguarda los pequeños monumentos que marcan el lugar donde los jóvenes fueron masacrados. La huella de la guerra contra el narco en Sinaloa se ha esparcido por un gran número de calles, avenidas y brechas donde se han erguido decenas de pequeños monumentos. Esas pequeñas construcciones buscan preservar el recuerdo de los caídos en el lugar preciso en que tuvieron su último momento de vida. Según la Real Academia Española, un cenotafio es un pequeño monumento funerario en el cual no se encuentra el cadáver de la persona a quien se dedica. Es una tumba vacía o un monumento funerario erguido en honor a una persona o grupos de personas para las que se desea guardar un recuerdo especial. El Ayuntamiento de Culiacán calculó en 2013 que en la ciudad existen 300 de estos monumentos, pero organismos de derechos humanos señalan que el número es mayor, que puede llegar a más de 500. En marzo de 2013, el Ayuntamiento echó a andar un programa que pretendía limpiar la ciudad de monumentos de este tipo, de cruces y de lonas, con el propósito de quitar esa imagen de ciudad violenta ante los visitantes. Emma Carina Milán Bueno, responsable del programa, aseguró que se colocarían placas y que el retiro sería voluntario, pues no pretendía ofender a las familias. Se pretende respetar el duelo, el dolor de la familia, porque no es cuestión de años, no es que haya pasado hace 10 o 25 años, pudo haber sido ayer. Siente que es una costumbre que hay que preservar porque es el último suspiro de la gente en ese lugar. A finales del año pasado, la funcionaria aseguró que ya habían retirado más de 100, pero la colocación de los pequeños monumentos no se ha detenido. En la medida en que se registran homicidios en el Estado, en esa misma medida florecen nuevos monumentos, los dolorosos recuerdos del panteón en que la ciudad se ha convertido. El más importante por su tamaño y lo que significa, es el que levantaron en memoria de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, preso actualmente en el penal de La Palma. El 8 de mayo de 2008, en pleno auge de la guerra dentro del cártel de Sinaloa, el hijo del Chapo fue asesinado en el estacionamiento del Centro Comercial City Club, al norte de Culiacán. Junto con Edgar fueron asesinados sus primos César y Arturo Mesa Cázares. Los tres jóvenes fueron atacados por error por un comando de pistoleros vinculados al mismo cártel de Sinaloa. En el lugar en que los jóvenes cayeron fue erguida una cruz de cantera de dos metros de alto. Desde ese día, el monumento del hijo del Chapo nunca deja de recibir flores, globos y veladoras, tampoco vigilantes. ¡Gracias!